Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos, de repente, Jesús salió al encuentro. ¡Salud! les dijo. Ellas se le acercaron, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús... No debéis temer. Y de avisada a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles... Debéis decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos. Y os evitaremos complicaciones. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones. Y esta versión fue difundida entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor Las mujeres partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Reverendo Joan Costa y Bo Barcelona, España Hoy, la alegría de la resurrección hace de las mujeres que habían ido al sepulcro mensajeras valientes de Cristo. Una gran alegría, sienten en sus corazones por el anuncio del ángel sobre la resurrección del Maestro. Y salen corriendo del sepulcro para anunciarlo a los apóstoles. No pueden quedar inactivas y sus corazones explotarían si no lo comunican a todos los discípulos. Resuenan en nuestras almas las palabras de Pablo, la caridad de Cristo nos surge. Jesús se hace el encontradizo, lo hace con María Magdalena y la otra María, así agradece y paga a Cristo su osadía de buscarlo de buena mañana, y lo hace también con todos los hombres y mujeres del mundo. Y más todavía, por su encarnación, se ha unido, en cierto modo, a todo hombre. Las reacciones de las mujeres ante la presencia del Señor expresan las actitudes más profundas del ser humano ante Aquel que es nuestro Creador y Redentor, la sumisión, se hacieron a sus pies, y la adoración. ¡Qué gran lección para aprender a estar también ante Cristo e Eucaristía! No tengáis miedo, dice Jesús a las santas mujeres. ¿Miedo del Señor? Nunca, si es el amor de los amores. ¿Temor de perderlo? Sí, porque conocemos la propia debilidad. Por esto nos agarramos bien fuerte a sus pies. Como los apóstoles en el mar embravecido y los discípulos de Emmaús le pedimos, Señor, no nos dejes. Y el Maestro envía a las mujeres a notificar la buena nueva a los discípulos. Esta es también tarea nuestra, y misión divina desde el día de nuestro bautizo, anunciar a Cristo por todo el mundo, a fin que todo el mundo pueda encontrar a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida, con la potencia de la verdad, contenida en el misterio de la encarnación y de la redención, con la potencia del amor que irradia de ella, San Juan Pablo II.